Pues vamos allá ¡Dale aquí! ¡Vamos! Súper alto, súper alto Hoy va muy lento Sí, 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 que este va un poquito lenteja Demasiado lento Le voy a decir al señor que le suba, espérame ¿Qué? ¡No, pero! ¡Sole! 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 ¡Por fin! ¡Por fin despiertas! ¿Abuelito? ¿Qué? ¿What? ¡No, no! ¿Cómo que abuelito? ¿Eres mi abuelito? ¡No, no, no! ¡Soy un ex! ¡No te acuerdas! ¡Ah! Que fuimos, fuimos al parque de diversiones Y te aventaste de una atracción, Zully ¿Yo? Sí ¡Ay, no me acuerdo! Pero sí, 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 y ahora Te traje al hospital, estamos aquí en el hospital Llevamos una semana aquí En el hospital y acabas de despertar ¡Ah! ¿Y dónde está mi abuelita? ¿Tu abuelita? Tu abuelita no sé Pero ya le hablé a tus papás Y bueno, ya viene, se supone que ya vienen en camino ¡Ah! ¿Tengo papás? ¡Claro! ¡Ah! Le hablé a tu hermana y me pasó su número de tus papás Y ya les hablé ¡Ay! No siento el cuerpecito Que por cierto, tu hermana debería de haber llegado Pero nunca llegó Nunca llegó ¡Doctora! ¡Doctora! ¿Cómo está? ¿Cómo está Zully? ¡Eh! ¡Ay! Creo que las noticias son malas Sí, porque se fue y no me hizo caso Pero bueno, Zully, ¿tú cómo te sientes? Pues no me siento Creo que eso es grave ¡No te sientes! ¡No! ¡Eh! Pero... ¿Cómo me veo? ¡Eh! Te ves bien, Zully, bien, bien, bien Pero... ¿De verdad? Sí, aunque tu cara está un poco... Estás un poco enyesada ¿Enyesada? Sí ¿Por eso no me siento? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estoy mirándome No te... Zully, que te puedes romper más partes del cuerpo, ¿eh? Me cansé Voy por una silla de ruedas, ¿ok, Zully? Y agua, quiero agua ¿Quieres agua? Sí Ay, ay, oye ¿Dime? Esto duele ¿En serio? Pero es que Zully te aventaste De lo más alto, de un parque de atracciones ¿De un parque de atracciones? Sí ¿Quién me empujó? No, nadie Espérame aquí, ¿ok? Ahorita regreso Sí Ok Vale Espero que no se mueva esa niña de ahí ¿Por qué? Está muy mal Vale, a ver Vamos a ver Por aquí se supone que había sillas, ¿no? Ah, aquí están las sillas, vale Dame una silla No, pero, Nex, tú no te subas No, a ver, a ver, a ver Es que no puedo, no puedo jalar ¡Eh! ¿Y esta señora? ¿Quién es? Oye, señora Necesito una silla Bueno, mira Me la voy a llevar Y me voy a ir paseando yo en ella Oh, sí Tererereren Terereren ¡Zully! Traje tu silla ¡Holi! ¿Qué te pasó? ¡Eh! ¡La silla desapareció! Se la llevó una mujer Pero mujer Creo que te voy a tener que acompañar por una silla Ven, Zully Agárrate de mí Vamos a por una silla Pero, pero Ven tu Pero no, no se duerma, señorita ¿Estás seguro? Sí, 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 sí Ok Había una vez un barco chiquito Había una vez un chiquito barco Nex Dime Ay Creo que vengas para acá No te me caigas ahorita Mira Creo que Creo que El El caerte del juego Te hizo bien Porque por fin recordaste mi nombre Ven Aquí está la silla De verdad Aquí está la silla ¿Se me olvidaba tu nombre? Sí, toda la vida Ven, siéntate Pero, pero si eres mi abuelito no puedo olvidar tu nombre Eh ¿A dónde voy? No soy tu abuelito, Zully ¿Eres mi papá? No, a ver Tus papás Ya les hablé ¿Mi mascota? Que no Soy Soy tu amigo ¿No te acuerdas de mí? Nos conocimos apenas En Rubloxian Ah, el que me aventó Del parque de atracciones ¿Qué? Pero que yo no te aventé Quiero agua Ven Necesitas un poco de aire fresco Vamos a salir A ver De aquí Esta máquina no sirve No te puedo comprar aquí un agua Ven, vamos Ay, no sirve No, no, no Vamos acá afuera Vamos a ver si Ven, empújame Pero Que No puedo Estás muy pesada Mira, ven Oye, dime la verdad Te digo la verdad ¿Mi cara luce bien? Eh Sí Sí, 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 sí Claro que sí Me siento como Como en las nubes Como en las nubes Oye Ven, te vamos por un agua El problema es que no recuerdo En dónde venden agua Pues en el hospital había agua Pero no No salía agua O sea ¿Qué hospital tan más chafa? Que no salía agua Eh Voy por una Ay Ok, pero Que no te bajes de la silla Pero tengo sed Te va a hacer más daño Ay, ay, ay Esta chiquilla A ver Vamos a buscar agua Porque en serio Es que a ver Aquí hay agua Pero no funciona Llevo una semana Entonces así Sí, sí, sí Llevas una semana Así Y Ah, ya tienes el agua Pero no me alcanzo Porque hay mucha luz aquí ¿A dónde vas? No sé No te me vayas Que te tengo Te tengo que cuidar En lo que llegan tus papás ¿Nos podemos subir otra vez A la montaña? ¿Qué no? ¿Cómo te vas a subir así? Estás toda enyesada Pues así aguanto más el golpe Que no ¿Cómo? ¿Que te quieres volver a aventar? No, 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 no Si va despacito, sí No, 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 Zulín No, no, no ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ven, ven Oye ¡Quiero salir! ¿A dónde quieres salir? Al parque ¿Al parque? No, Zulín No puedes ahorita ir al parque Porque estás malita Y deja de correr Zulín Que te vas a hacer más daño Ok A ver Esta niña está loquita En serio, a ver ¿Me dejan salir mucho rato? No, 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 no No puedes salir tanto rato Yo te iba a sacar en la silla Solamente para que tomaras el aire Pero Perdiste tu silla ¿El aire se toma? No Así se dice, ¿ok? Es para que Para que te pegue el aire en la cara ¿Ok? Oye, eres guapo ¿What? Había una vez Un barco Chiquito No sé si te hizo bien o mal Ese golpe Pero Pero bueno Acaba de caer aquí Madre mía ¿Tienes sueño? Zulín Zulín No te puedes quedar dormida aquí Ahorita no puedo pisarte la cara Para despertarte Porque estás malita Zulín Que no puedes dormir aquí Ven Vamos Regresemos al hospital Pero llévame cargando Ok, súbete en mí Ya Vale Vamos Esto es un poco complicado Porque estás un poco pesado Estás más pesada con el yeso Ay Ay No te quejes y llévame Estás un Mucho pesado Ay, se me cayó Me tiraste Sube, sube Vale Es que Es un poco pesado Ay Que es un poco pesado Esto Vale, vale, vale Que es que Mira Tú de por sí pesas un poco Y después con el yeso No No, no, no Ay Pero más rápido Vas muy despacito Pues Venga Entre conmigo Porque necesita Usted descansar Yo solo La saqué tantito A tomar aire Bueno A recibir aire Ok Que no se siente Venga Para acá ¿Dónde? Para aquí A su cuarto Ok Venga Venga Sí, sí, sí Vale Tu cuarto Este, este Espero que no esté ocupado Vale Sigue ¿En dónde se metió esta niña? ¡Sully! Abuelito ¿Dónde está mi abuelito? Pero ¿qué hace? Zully Que yo no soy tu abuelito Ay Venga pa' acá Venga pa' acá Venga pa' acá Aquí ¿Aquí? Sí, aquí acuéstese Señorita Ay Así me gusta Así sí me gusta Ok Pues bueno Aquí se tiene que quedar usted Señorita Trate de dormir Porque ya se hizo noche Ok El día de mañana Van a llegar tus papás Y este Y van a venir Y van a venir por ti ¿Ok? Ok Ok Creo que Creo que ya se quedó dormida O sea Yo estoy aquí Preocupándome Y se queda dormida Muy bien Pues bueno Eh Ya no me está escuchando Así que Zully Quiero hacer pipí Quiero hacer pipí Quiero hacer pipí ¿Dónde hago pipí? Eh Con ese Rápido, rápido Con ese Eso no creo que puedas hacer pipí ¿Qué? Te vas a tener que hacer encima ¿Hola? Se quedó dormida otra vez Pero, pero Esta niña ¿Qué le pasa? A ver ¿Quería hacer pipí o no quería hacer pipí? Joder Bueno Pues yo me voy a tener que quedar aquí Otra vez A velarla toda la noche En lo que llegan sus papás Buah Esto está complicado Pero bueno Necesito un poco de agua Yo también No sé cómo funciona esta cosa del agua Ah, ya Yo sí sé Mira ¿Qué haces aquí Zully? Ay Pues tenía sed ¿Cómo que? Pero yo te dejé dormida Se supone Ya desperté Pero Bueno Regresas a su cama Ándele Ahí Así me gusta A dormir Así Ok ¿Ya estás dormida? Creo que sí Pues bueno Joder Esta niña En serio Bueno Me voy a quedar aquí Esperar a sus papás No sé Aconte Si No sé No sé No sé No se No sé No sé